Se acaba de aprobar el dictamen para el bicameralismo en la Comisión de Constitución. Este Congreso, con todos sus defectos, tiene como virtud el afrontar los problemas que más importancia tienen para la República. Hay que felicitarlos porque en realidad regresar al bicameralismo, cosa que fue eliminada por instancias de Alberto Fujimori, paradójicamente es la extrema izquierda ahora la que se opone al Senado. Pero regresar al bicameralismo supone no solamente un control intraórgano dentro del Congreso a lo que vaya a actuar o aprobar la Cámara de Diputados, que es básicamente una Cámara con el perfil de líderes, de dirigentes, de parlamentarios locales que responden a necesidades e intereses locales. Cosa que es buena, pero tendrán el Senado para tener una perspectiva nacional, una perspectiva global de los asuntos más importantes del Perú. Esa mixtura, esa doble perspectiva va a consolidar, va a fortalecer no solamente una visión integral del Perú, sino también va a fortalecer la representación política, que es una de las cosas que más ha venido fallando en el país en los últimos 30 años. Si esto viene de la mano, con medidas como eliminar la no reelección, la prohibición famosa de la época de Vizcarra, vamos a dar una señal muy clara, no para que regresen los antiguos políticos, que muy pocos van a poder hacerlo si es que se animan, porque en realidad sus partidos ya no existen. La señal clara es para que todos los profesionales que tienen vocación por la cosa pública, que tienen la aspiración de brindar su servicio, su trayectoria, su capacidad por el país, puedan animarse a iniciar una carrera política, sin tener que pensar que en cinco años, así lo hagan muy bien, van a tener que regresar a su puesto en la actividad pública o en la actividad privada, y muchas veces saben que no lo van a encontrar. Es diferente cuando hay reelección, porque así todos los parlamentarios compiten por renovar la confianza en su distrito electoral, y de esa manera se crea un incentivo para ser buen parlamentario, para ser buena representación. Muchas gracias.